Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amane. Los tendieron a sus pies y Él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tuyidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados. Y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En alguien mejor que en Jesús de Nazaret se ha cumplido las promesas del profeta. Con él ha llegado la plenitud de los tiempos. Cuando los evangelios relatan milagros, lo que menos interesa es la historicidad del hecho que se cuenta. Lo que importa es la ejemplaridad de tal hecho. En este evangelio se dice que Jesús curaba a los enfermos que le llevaban. Se habla aquí también de la comida tan abundante que sobraron siete cestos llenos. Y se indica que comieron todos unidos y sentados en el suelo. ¿Qué ejemplaridad nos dejó Jesús según este relato? ¿Jesús hizo ahí milagros? Lo que no admite duda es lo que aquí queda más patente. Se trata sencillamente de esto. Jesús no soportaba el sufrimiento de los enfermos. Por eso lo sana de sus males. Tampoco soportaba el sufrimiento de los que tienen hambre. Por eso les proporciona alimento en abundancia. Y no soporta que la gente se vaya cada cual a su casa con sus problemas. Por eso hace la cosa de manera que todos comparten lo que ahí se podía compartir. Las tres grandes preocupaciones de Jesús quedaron bien indicadas en este relato. Primero, el problema de la salud, que tanto nos preocupa a todos. De ahí el relato de las curaciones de enfermos. Segundo, el problema de la alimentación. De ahí el relato de las comidas. Tercero, el problema de las relaciones humanas. De ahí los sermones, discursos y parábolas. En este evangelio de hoy, las tres preocupaciones de Jesús se condensan en un solo relato. Que lo resume todo. De tal forma más sencilla, más fuerte y más profunda. Sobre estos tres pilares se tendría que construir, mantener y ser visible a todos la iglesia que Jesús inició. Y sobre estos tres pilares se tendría que construir la fe de los creyentes en Jesús. El Adviento nos invita a la esperanza. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Para que acudamos con humildad a ese Dios que salva y convoca a fiesta. Nos invita a mirar con ilusión hacia adelante, a los cielos nuevos y a la tierra nueva que Cristo está construyendo. Nosotros contribuimos a que otros se sienten invitados a la esperanza. Enjugamos lágrimas, damos de comer, convocamos a fiesta, curamos heridas del cuerpo y del alma de los que nos rodean. Compartimos nuestro pan con las personas con las que nos encontramos. Si es así, mejoraremos este mundo con nuestro grito de arena. Seremos signos vivientes de la venida de Dios a nuestro mundo. Y motivaremos a que las personas glorifiquen a Dios, como hicieron los que veían los signos de Jesús. En la Eucaristía nos ofrece Jesús la mejor comida festiva. Él mismo se nos hace presente y se ha querido convertir en alimento para nuestro camino. Si la celebramos bien cada misa, es para nosotros orientación y consuelo, fortalecimiento y vida. Nunca mejor que en la Eucaristía podemos oír las palabras de Jesús. Vengan a mí los que están cansados. Que el Señor los bendiga. Están gritándome en Señor, un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.